Es un encuentro que empieza con mucha participación, donde ya los más de 3.800 inscriptos que lo hicieron por la web están participando en las comisiones, están llegando nuevos compañeros, militantes que se están inscribiendo en este momento, lo que nos da la capacidad de una jornada de gran participación. Hay que profundizar cada eje de gestión, cada comisión de las distintas áreas está abordada con mucha reflexión, con mucha responsabilidad por los ciudadanos que vienen a hacer los aportes, que son los insumos para que nosotros después podamos también llevar adelante los instrumentos para la transformación de cada área de acción en la provincia de Buenos Aires. La discusión es sobre los aspectos de gestión, por eso en seguridad, en justicia, en educación, en salud, en transporte, hay disparadores, vienen cuadros técnicos, dirigentes muy reconocidos, hacer esos disparadores y sobre los disparadores el aporte de la ciudadanía. Hay que profundizar este paradigma de Estado, de un Estado transformador con gran eficiencia y con gran sensibilidad en la inclusión, en la generación de nuevos puestos de trabajo que inició Néstor en el 2003, que profundiza Cristina. Por eso no se hace con politiquería, se hace con ideas y con reflexión, y que ese aporte que hace la ciudadanía no cae en vacío, que después termina como un insumo en la ley o en el instrumento que necesita el Ejecutivo para seguir transformando nuestra Argentina. Así que muy contentos. Recién estamos iniciando, estamos caminando todas las comisiones, y ya se escuchan ejes de acción institucional que nos van a dar una gran profundidad a la hora de seguir teniendo una provincia de Buenos Aires a la vanguardia en esta transformación que conduce nuestra Presidenta Cristina Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!